Benigno Sánchez, míster del club polioportivo Villarruedo. Lo primero, enhorabuena, porque ha sido un partido muy trabajado. Sí, en primer lugar, muchas gracias. Creo que fue una victoria justa ante un muy buen rival, como es el Azuquica. Creo que ha sido lo más parecido a un partido de play-off que hemos jugado hasta la fecha, con un rival fuerte, que además tuvimos que rehacernos a un golpe, como fue el tempranero gol que nos hicieron. En definitiva, yo creo que fue una victoria buena contra un buen rival y dentro de un buen partido. Se nos ha puesto mal a UBA deportiva, porque en el primer tiempo, a raíz de ese gol, ese accidente, digamos, ocho lanzamientos de esquina, en la primera parte casi todos seguidos. Eso significa que el espíritu de reacción y el espíritu de superación es envidiable. Sí, la verdad es que tenía ganas de ver cómo era el comportamiento de mi equipo cuando estábamos por debajo en el marcador. Bueno, es la primera vez en la temporada que el equipo está por debajo en el marcador en un partido oficial y la verdad es que la reacción ha sido muy buena, ¿no? Pero es que contra el Azuquica no cabe media tinta. Es un equipo muy intenso, muy agresivo, con jugadores que saben lo que tienen que hacer, con un entrador que conoce la categoría. En definitiva, el Azuquica estará peleando por los puestos de arriba sin ningún género de dudas, porque lleva plantilla y lleva jugadores como para que así sea, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que hoy se encontró con un buen Villarrobledo, que trabajó el partido, que no bajó nunca los brazos, que tuvo alguna ocasión más para haber hecho gol. Y bueno, aunque ellos también tuvieron alguna ocasión, creo que fue un partido en donde, por oportunidades, por predisposición y por intensidad, creo que lo jugamos bien y que merecimos la victoria. Vuelvo a repetir, ante un buen rival como ese, el Azuquicao, un muy buen rival. Ya lo ha dicho tu compañero Miguel López, pero esa es casi las mismas palabras que estás haciendo tú. Qué pena, que es un equipo Villarrobledo muy sólido, también lo ha dicho Miguel, pero siempre hay un detallito que nos mete el gol. Me acuerdo todavía del gol que me estaría acordando toda la temporada de Leín. Y hoy, que no sé qué, que tú que yo, al final, nos han pillado. Cuando no hay ningún fallo, casi nunca. Bueno, son cosas del fútbol y en este sentido, pues, los jugadores tuvieron un comportamiento en 99 jugadas correcto y en esa, pues, no tuvimos suerte. Pero, bueno, la culpa de ese desajuste es mía, porque a lo mejor debería haber puesto otro futbolista más en la ayuda defensiva. Por lo tanto, cada vez que se encaje un gol, el culpable es el entrenador, porque es el que pone y el que decide cuál es la posición de los futbolistas. Sin embargo, la solidez del equipo es el villarmo. Sí, yo creo que estamos teniendo un buen comportamiento sin balón. El equipo está trabajando bien, de un modo colectivo, somos un equipo solidario. Yo creo que una de las cosas que este año hay que remarcar o resaltar es que el equipo trabaja como un conjunto y yo creo que eso es fundamental para conseguir cosas. Dentro del equipo hay buenas individualidades, pero yo se lo comentaba a los jugadores y lo repito ahora públicamente, yo quiero jugadores que, individualidades que fortalezcan al conjunto y no quiero individualidades que salven al equipo, sino que se integren y que trabajen. La verdad es que absolutamente todos están trabajando en esa línea. Incluso los que no están jugando, aunque yo suelo meter variaciones, dependiendo de las características del partido, de lo que yo prevea que va a ser el juego, pero como digo, aún así, absolutamente todos los jugadores están teniendo un muy buen comportamiento. Benigno, qué pena la dualidad, por así decirlo, en la estrategia. Muy buena hoy, pero en todo el tiempo también ha tenido sus peros, porque nos han pillado dos o tres veces, dos contra tres, dos contra cuatro y era fruto de la estrategia. Sí, nosotros sabíamos que la estrategia es una faceta importantísima dentro del juego moderno y además te da goles y nosotros la trabajamos muchísimo. Lo que sucede es que eso es como una manta pequeña. Si tiras de la manta, si es pequeña, pues te cubre el pecho, pero te destapan los pies y si la manta pequeña la dejas para que los pies no se te enfríen, pues entonces lo que te da frío es en el pecho. Esto hay que tomar y asumir riesgo y bueno, nosotros en ese tipo de acciones asumimos riesgo porque las trabajamos y porque confiamos en ellas y la verdad que bueno, el primer gol hoy vino en una jugada de estrategia, el primer gol en Mora también vino en una jugada de estrategia. En definitiva, son jugadas a las que nosotros le estamos sacando rendimiento. ¿Menigno, clave en el partido de hoy el penalti y Javi López? Entre otras muchas, claro. Bueno, el penalti indudablemente es una jugada importante porque nos hace ponernos por delante. Yo creo que la dinámica del partido estaba en nuestra dirección. Podríamos haber marcado antes, podríamos haber marcado después también, pero indudablemente irte al descanso con el 2-1 no es lo mismo que irte con 1-1 o con 0-1, eso es evidente. En cuanto al tema individual, sabe que nunca hago distinciones entre los jugadores y por lo tanto cada uno cumple su misión de la manera y el modo que es mejor o que tiene a su alcance. Por lo tanto, somos un equipo y hablamos de equipo. Pero te tengo que hacer una pregunta, Benito, vas a perdonar. En el penalti ha habido ahí un pequeño forcejeo, por así decirlo, entre comillas, entre dos compañeros y eso que ahora la grana nos ha gustado mucho. También es una cuestión que nosotros tenemos hablada, que el lanzador de los penaltis, si se produce, es Pituli. Lo que sucede es que Javi en este momento tenía confianza y quería tirarlo. Es una cosa que hablaremos porque además es una cosa que ya teníamos pactada y hablada y también lo asumo como un debe mío. En ese sentido, aunque estaba dicho y aunque estaba hablado, pero repito, Javi en ese momento tenía la confianza absoluta de que la iba a meter y por eso también quería tirarlo. No obstante, sacando y extrayendo lo positivo, que en esta jugada es muy poco, pero extrayendo lo positivo por lo menos quiere decir que los jugadores no se esconden y quieren asumir la responsabilidad de tirar el penalti. Pero es una cuestión que tenemos que hablar y tenemos que intentar que no se vuelva a producir y vuelvo a repetir. El encargado de ponerlo más claro aún, porque parece que no estaba claro, soy yo. Eso es importante siempre. Ese afán, ese ímpetu es importantísimo siempre en un equipo. La lavadora, en este caso, llamada Benito, pues se va a poner a funcionar durante la semana. Está clarísimo, porque los trapos hay que lavarlos ahí. ¿Qué fe que ha tenido Isma en el tercer gol? Porque ya sabía que lo cambiaban, ha peleado un balón casi imposible y fíjate por dónde. Sí, yo creo que todos los jugadores estuvieron bien. Isma llegó hasta la línea de fondo en varias ocasiones, al igual que Pituli en la otra banda, al igual que luego Villatoro que hizo un remate de cabeza remató con el corazón, con lo bajito que es, se elevó por encima de los contrarios. En definitiva, vuelvo a repetir, cada uno en la parcela del campo hizo su trabajo, empezando por Javi López, pasando por Ramón, por Borja, por Lolo, por Perona, por Fran, por Javi Jerez, por Pituli, por Isma, por Sánchez y por Juan Martí. Luego, cuando salió Moja, Luis y cuando también salió Villatoro, todos cumplieron con su cometido. Y estoy convencido absolutamente de que si hubiera jugado alguno de los que no lo han hecho, también lo hubieran hecho, valga el juego de palabras, con la misma intensidad y con la misma ilusión. Es decir, ahora mismo, y se lo dije a ellos, se lo dije a ellos y es lo que pienso. Creo que en cada jornada, por ejemplo, hoy he cometido ocho injusticias, puesto que ocho futbolistas no han participado de titulares cuando están trabajando para poder hacerlo, pero también es cierto que he hecho once no injusticias, porque los que han jugado también merecen hacerlo. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Ahora hay algunos jugadores tocados, como Juanma, como Borja. Lo de Ramón es un corte y no debe tener más importancia. En definitiva, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero aquí todos son importantes y la verdad es que todos están teniendo su participación. Y aunque es lógico que algunos tengan la sensación de que deben de jugar más, porque es que además yo también la tengo, pero el fútbol juega once, se visten cinco y la toma de decisiones pues la tengo que hacer yo, sabiendo de que algunos jugadores de los que no están jugando merecen hacerlo, pero en cada partido elijo a los que creo que van a ir o van a ser más apropiados para ese encuentro. Normal. El tema de Ramón, por cierto, hoy ha sido el Guadiana, salgo, me dan, me salgo otra vez, tal, Fede ha estado calentando todo el descanso y al final Ramón se ha hecho otra vez con la posición. Sí, bueno, no saqué a Fede por una cuestión y era que no quería tocar la línea defensiva tal y como estaba el partido. Tú metes a un centrocampista, mete a un delantero y tiene jugadores por detrás que hasta que entran en el partido, hasta que cogen el pulso a un ritmo de partido que era alto, intenso, pues bueno, pues como digo, tienen futbolistas por detrás que pueden hacerlo. Fede estaba en perfecta disposición para poder haber salido, podía haber hecho ese cambio, pero preferí, porque bueno, porque también me dijo Ramón que podía continuar, no tocar la línea defensiva, como digo, en un partido que era muy intenso y trepidante en algunos momentos. 1, 2 y 3, decía la canción de Pachandión, lo que usted no quiera para mi calle, ¿os habéis abonado a 3? Bueno, ojalá que siga esa dinámica, pero lo importante es meter un gol más que el contrario. Ahora mismo llevamos 19 puntos, que es lo realmente destacable, rescatable y lo que a mí me ocupa. Ahora tenemos un partido contra el Zona 5, que en un campo complicado, yo no lo he visto, pero todo el mundo me dice que es un campo muy complicado, contra un rival también muy agresivo y uno de los campos en cuanto a superficie más incómodos de la categoría. Tendremos que poner toda nuestra parte para intentar para intentar llevarnos un buen resultado, ¿no? Pero hasta la fecha, hoy, a día 5 de octubre, o 6 de octubre, 6 de octubre, lo importante es que llevamos 19 puntos y, como dicen por ahí, eso, en mi tierra dicen, olivica comía o ese cico al suelo. Y no sé si aquí también se dirá, pero eso quiere decir que en estos siete partidos hemos hecho 19 puntos, estos ya han pasado, los tenemos ahí y estamos 19 puntos más cerca de nuestro objetivo. Pero, Benigno, es la base de que ahora los equipos, a partir de ahora, ya se van a fijar en el viernes y van a ir del 110% increchando para arriba contra vosotros. Bueno, eso es algo que a nosotros no nos viene de nueva y si el rival va al 100%, pues nosotros va al 110%, pues nosotros tendremos que ir al 115%. No hay otra fórmula, ¿no? Nosotros sabemos que cada partido es una historia y cada partido lo tenemos que afrontar con la intensidad que requiere y, por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir trabajando con independencia de los rivales, con la máxima de nuestra ilusión. Y, por último, y volviendo al partido de hoy, partido limpio, fuerte, viril, salvo dos o tres detallicos, a lo mejor, de algún jugador de la Azuqueca, pero limpio al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que la Azuqueca es un equipo muy, muy, muy intenso, muy, muy agresivo, que va a todos los balones al límite y un equipo que se achique con ellos está muerto. Así lo pienso. Es dentro del reglamento. Es decir, que el Azuqueca es un balón y es que van todos y en todos los balones divididos van con una intensidad muy, muy grande y eso yo creo que le ha hecho muchos momentos de otros partidos. Incluso aquí, por ejemplo, la temporada pasada, pues estar dentro del partido y llevarse puntos, ¿no? Repito, yo creo que es uno de los equipos más intensos y más fuertes de la categoría. Nosotros ante eso intentamos poner fútbol, poder movilidad, metimos modificaciones en la alineación buscando velocidad y buscando ritmo, pero está claro que contra la Azuqueca no te puedes achicar porque te comen, porque te comen y eso yo creo que es un mérito del equipo, de la Azuqueca, de su entrador y de cómo ellos entienden el fútbol. Pues bueno, al principio, enhorabuena, Benigna, muchísimas gracias y me vas a permitir un detalle personal. Te veo hoy un poquito más serio que otras veces, a pesar de que has ganado, ¿no? No, 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 estoy muy, muy, muy contento. Lo que pasa es que creo que es importante que pongamos las cosas en su justo término, ¿no? Para nosotros hoy era un partido muy importante, estoy un poco ahora mismo pues pensativo por ver cómo evoluciona la gente que está tocada, pero sobre todo quiero mandar un mensaje de equilibrio. Yo creo que no son buenos los vaivenes, ni en un sentido negativo, ni en un sentido positivo. Creo que mantenemos o debemos mantener una línea y esa es la que nos tiene que llevar a donde seamos capaces. Por lo tanto, hay que mantener la tranquilidad y las dos palabras mágicas, las dos palabras claves son humildad y trabajo, humildad y trabajo. No hay otra cosa. Arrogancia y catatumbo son muy difíciles de combinar. Muchísimas gracias. Muy bien, un saludo para ustedes y para toda la gente que les ve y que les escucha. Gracias. Gracias.